En una operación llevada a cabo en las provincias de Málaga y Cádiz, la Guardia Civil desarticuló una organización delictiva que introducía grandes cantidades de hachís desde Marruecos. La organización, dirigida por un miembro desde Marbella, contaba con muchos jóvenes que llevaban a cabo los alijos en las playas y trasladaban la droga a las distintas guarderías de Málaga. En el curso de la investigación, que se llevó a cabo en varias fases, se realizaron tres registros domiciliarios en los que hubo varias detenciones, una de ellas la del máximo responsable del grupo criminal. Como resultado de la operación se detuvieron a 18 personas, se intervino más de una tonelada de hachís, dinero en metálico y cuatro vehículos. Gracias. 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 Gracias.